Música Cerca de 22.000 cartageneros y cartageneras, si tenemos en cuenta los 77 centros escolares de infantil y primaria y también escuelas infantiles que tenemos en nuestro municipio y como digo, hoy inician la vuelta al cole. En concreto, las 11 escuelas infantiles, los 66 centros infantiles y de primaria que tenemos, 52 de ellos públicos. Hemos venido con el ánimo además de no entorpecer mucho porque el primer día, ya sabéis que el día de estreno es un día de nervios y de mucha organización, no queríamos entorpecer demasiado, pero sí que queríamos felicitarles, desearles suerte y en tercer lugar, ponernos a su disposición para cualquier cuestión que consideren que desde el ayuntamiento podemos abordar para mejorar la calidad educativa de nuestros menores, la calidad educativa y las necesidades de la comunidad educativa sobre todo. Decir también que hoy es un día en el que con la policía local se realiza un gran despliegue en cerca de 20 centros que están en zonas de peor accesibilidad donde hay, o por su ubicación o porque hay más jóvenes en el centro estudiando, se han realizado un dispositivo, un despliegue para garantizar la seguridad, la fluidez en el tráfico y para que este día se pueda desarrollar con las máximas características, como digo, de seguridad para todos. Posteriormente, tanto la Concejal de Educación, a lo largo de los próximos días, como el Concejal de Seguridad se reunirán también con la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de todos los colegios del municipio de Cartagena precisamente para analizar estas medidas de seguridad, para poder valorar qué otras medidas se pueden implantar para mejorar la fluidez y la seguridad en el acceso a los centros y para optimizar todo tipo de recursos. Las familias tienen muchísimas ganas de esta vuelta al cole y sobre todo los alumnos. Se han respetado las medidas de seguridad establecidas, la que marca la normativa en nuestro plan de contingencia, la entrada escalonada, en fin, todas las medidas higiénico-sanitarias y la verdad es que estamos contentos. No, no, ellos están totalmente confiados porque saben que aquí se mantienen las medidas de seguridad y como dicen, la higiénico-sanitarias y por esa parte están muy tranquilos. Y luego también ayudamos a la conciliación familiar, teniendo un aula matinal, etc. Entonces, por esa parte están muy contentos y muy tranquilos. Gracias. 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 Gracias.